Las reglas te permiten elegir un ambiente para un evento específico que puede ocurrir en el panel Go Control. Por ejemplo, cuando activas la alarma, una regla podría activar un ambiente de despedida que apaga las luces y traba las puertas. Para crear una regla, sigue los siguientes pasos. En la pantalla principal, selecciona Servicios del hogar, Sea Wave, Reglas y luego Añadir regla. Usa las flechas hacia arriba y abajo para elegir un evento del sistema y ambiente para la activación del panel.